La afluencia de turistas salvadoreños a la ciudad de La Ceiba no se ha visualizado, a pesar de la promoción que han hecho los entes de turismo. Algunos de los turistas salvadoreños que han pasado en tránsito aseguran que la ciudad de La Ceiba se ve sucia y abandonada. De lo que nosotros pasamos monitoreando, ¿verdad?, no hemos recibido lo que es una confirmación de reservas para este mes de agosto de parte de los salvadoreños, pero sí, meses anteriores sí nos cotizaron lo que fue callos cochinos, ¿verdad? Entonces, los paquetes prácticamente fueron de un día, ¿verdad? Prácticamente porque ellos comparten la visita en callos cochinos y lo que es Utila o Roatán. Entonces, prácticamente se les ofreció lo que es callos cochinos por un día y se les ofreció por una noche también. No, este año no. Sí, hubo gestión de cotizaciones, ¿verdad?, pero no han sido confirmadas, por más que uno intenta, ¿verdad?, reconfirmar si ellos desean el paquete, ¿verdad?, para reservarles el espacio, pero no hay respuesta de ellos. Por su parte, la Recotur no se ha tenido el movimiento de salvadoreños como en otros años. Realmente ha sido algo pasivo, no se ha habido movimiento como en otros años, ¿verdad? En cuanto a mercadeo, pues, otras ocasiones, pues, se ha ido a algunas ferias para promocionar el destino y esto. En este caso, pues, no se ha podido lograr. Tal vez a través de la Organización Gestora del Destino, la OGD, pues, se ha hecho algún mercadeo, alguna distribución de material publicitario. Sé que el IHT, pues, ha hecho un trabajo para recoger información de los diferentes destinos de Honduras, como tal, para poder promocionar para la Feria Agostina, pero, en esencia, la percepción es que no existe ese movimiento como otros años. Para Telenoticia, les informó Yasmira Locandro, oye en cámaras, Bayron Meléndez.